Otra de las cosas que me ha pasado en esta ciudad es... Hoy voy a hablar de asociaciones. A ver, yo siempre he intentado ayudar a la gente. Hospital Comarca, Parque de Bomberos... Y siempre he intentado publicar la verdad. Bueno, siempre he publicado la verdad. Nunca he publicado nada que sepa yo que sea falso. Siempre he pensado que todo lo que está... O sea, si yo publique que el concejal de fiestas contrataba a su hermano es porque sé quién es el hermano y quién es el concejal de fiestas y quién, en teoría, la concejal de fiestas es la que organiza las fiestas y si el hermano actuaba las fiestas, pues me parecía muy evidente, ¿no? Aunque luego, los últimos cuatro años se habían hecho una peripecia para derivar la contratación de la organización de las fiestas al club de fútbol regido por el número tres del partido, ¿no? Que, por cierto... Luego que me dicen que me enfadé con el... Digo, coño, el abogado del partido este atentó contra la libertad de prensa y pusieron una denuncia falsa que me dice vale, a ti te han engañado. A la primera vez no tenías ni puta idea de que esto de verdad ocurría. Pero luego cuando el Partido Socialista y el abogado del Partido Socialista siguió adelante con una denuncia contra un medio de comunicación que había publicado una cosa que estaba ocurriendo y que la haya visto todo el pueblo porque dices, vale, mmmm... Es mentira, yo me pude inventar, yo qué sé, o yo no lo he visto. Que la obra esta la ha hecho el amigo del concejal. Bueno, el padre las hemos visto. El amigo, pues no lo sé. Pero como no hagan los papeles, no sabes quién es. Y cómo demuestras que es el amigo. Pero, coño, este es el hermano, este es el concejal. Concejal de fiestas, hermano. ¿Astuación? ¿Música? A mí me parece muy evidente, ¿no? Bueno, cambiemos de tema porque hoy no he ido a hablar de eso porque me enrollo otra vez con el tema y le doy un montón de... Fíjate que me denunciaron por eso. Luego soy malísima persona. O sea, 20 años... O sea, de 20 años, 10 o 15, hablando bien de ambos y yo todavía me insulté en mi columna para cabrearme de tal manera para que diga... Vaya, yo ante un tribunal, ante la fiscalía, le digo oye, investigad esto porque está pasando esto. En fin. No sé si... Y dices, bueno, al abogado del PSOE le engañaron. Y digo, vale, pues viene aquí con el parrillo y le he dicho han atentado contra el menor. Pero luego cuando se dio cuenta, el abogado, de que... Era verdad, lo que yo publicaba en el periódico que siguiera defendiendo, pero... Es como cuando le dije al abogado del otro Ego, nadie sabe que tu cliente ha pegado a la mujer. Si no me llevas a mi juicio... Oye, pues me llevo a juicio. Y el cliente, el... Atentado contra mi honor o no sé qué, hostias. Digo, pero... ¿Cuál es el delito aquí? Tu cliente ha pegado a una mujer, pues pega a una mujer. Y el delincuente fui yo por decirlo. ¡Oh, hostia! Es que no lo entiendo, todavía no. Atentado contra mi honor. No, el delito es la agresión. No agredió. Y además, nadie sabía qué cojones era el agresor. Va al tribunal y dice, mira, me siento identificado en esta carta al director que no pone mi nombre ni apellido de razón social. Pero me siento identificado yo. Si soy juez, se lo hubiese dicho. ¿En qué cojones se siente usted identificado? Aquí hablan de mujer agredida por un hombre. Y yo, si hubiese sido juez, con dos luces, hubiese dicho, pues usted no es la mujer, o sea, que no es la agredida, usted es el hombre. ¿En qué se siente identificado? ¿En qué es el agresor? Que bueno, es que esto lo razoné yo como un abogado. Y que después de saber que tu cliente ha pegado a una persona, ¿le defiendas? Bueno, a ver, todo el mundo tiene derecho a una legítima de defensa. Vale, le defiendes. Pero es que nadie la atacaba. Que ataques tú a un medio de comunicación, porque se atrevía a publicar criticando. Que mira, esto me da para otro vídeo para la semana que viene. A ver si... O sea, me acabo de acordar de hablar de pederastia en La Bañeza, un escándalo que hubo. Y es que he empezado este vídeo y no me acuerdo de qué estaba hablando. Se me va el santo acero. Me enrollo con otros temas accesorios. Bueno, si me acuerdo, lo retomo en otros próximos vídeos. Y si no... Bueno, pues hasta la semana que viene.